Muy contento, muy contento en el momento que me dijeron de que estaba convocado para ir con la selección absoluta. Pienso que es una ilusión enorme para cualquier jugador español y muy contento de volver a estar aquí y a ver si Dios quiere pues final debutar. Me enteré por el médico, me dijo que bueno me están pidiendo información, estás convocado con la selección española y a partir de ahí pues muy contento. Fue un momento triste para mí el hecho de ir en medio de la selección por el tema del COVID pero bueno contento de volver a estar aquí y con mucha ilusión y poder ayudar con granito de arena a la selección.